Estoy con las fotos de Diego, vamos a la carpeta sin flash. Bien Diego, me gusta el juego del cuerpo mira para un lado y la mirada va para el otro. Eso queda siempre muy bien. Está bien tomada la cadera de costado, eso afina muchísimo la forma del cuerpo. La única cosa que te hago como observación acá es que cuando hay algo en la mano, como es este caso, no sé si es una campera o una cartera, justamente el no sé qué es, es a dónde va el ojo. Y es o no pones nada o tenés que cambiar el encuadre para que eso se vea. Esto es muy importante en fotos donde hay accesorios, sobre todo si hay carteras o bolsos. Y se tiene que dar, no lo podés cortar a la mitad. Entonces, nada, eso solo. El resto me gusta de la foto. Esta, está bien el encuadre, pero fíjate que se te inclinó un poco, no es muy grave igual. Se te inclinó un poquito la cámara, no pasa nada, es milimétrico. Está bien que se vean los zapatos, está muy bien encuadrada. Esta no, esta está torcida hacia la izquierda. Cosa muy importante cuando hay formas geométricas, arquitectura, cosa que no te va a pasar en la naturaleza. Cuando hay líneas rectas, esas líneas tienen que estar... Si tenés un poco de convergencia porque usaste un lente que es un poco corto, eso, bueno, no podés hacer nada. Si apuntás para arriba va a haber convergencia sí o sí de líneas. Pero sí, el tema del horizontal. Y el otro tema que le vi a esta foto es que cortaste los zapatos, que no deberían estar cortados. Esta me resulta muy distractiva. ¿Por qué? Porque lo primero que fui a mirar es esto. Este sujeto que está acá atrás. Así funcionamos, lamentablemente. Por eso es súper importante, Diego, manejar el concepto de el fondo es más importante que el sujeto. ¿Y por qué es esto así? Porque el sujeto lo tengo, lo elijo. O es el que me tocó fotografiar. Pero el fondo lo puedo variar. Entonces, fíjate cuántas cosas que hay acá. Tengo el alambrado, tengo estos caños verdes. Tengo estas cosas del paso a nivel, con colores llamativos. Tengo bolsos, probablemente que eran de ustedes mismos. Tengo este palo que sale acá, pero tampoco veo qué hay ahí arriba. Tengo esta forma que es muy distractiva. Después tengo pasto, árboles, cielo, el río. Demasiado. Demasiado. El fondo cuanto más simple, mejor. Entonces, bueno, nada más para tener en cuenta. El fondo lo elegís vos. Esta está bien, está bien sintetizada. Está bien con la temática de la vía. No veo lo que pasa acá, por suerte. Se ve perfecto el tema vías. Y el único tema que tiene es que está torcida. Fíjate acá, nuevamente, tenés una línea. Y esa línea está inclinada. La podés arreglar en postproducción. Pero es una buena costumbre, digamos, que la foto te quede bien encuadrada en cámara. Fotos con flash. Estoy mirando dos pantallas. No sé, me genera dudas el foco, pero por ahí porque están los ojos cerrados. Esta está bien. Quizás si no estuviera esto, mejor. Esto se puede clonar en Photoshop para que quede simplemente la, digamos, la temática de la escalera, ¿no? Pero está bien la foto, está prolija. No cortaste los pies. Esta está muy bien también. Está todo bien vertical. Y son las cosas en las que me fijo. La pose puede ser más interesante, menos interesante. Pero bueno, lo importante es que técnicamente la foto esté bien. Muy linda la luz. Esta se te torció para la izquierda. ¿Sí? Y siempre bien sintético. ¿Por qué te digo eso? Bien sintético. Porque se me fuga el ojo acá. El blanco es el color que más atrae la mirada. ¿Sí? Es el color que tiene más peso visual. Entonces, cuando tenemos, excepto el sombrero, ¿no? Tenemos todo dentro de una tonalidad de gama media, digamos. Por decirlo de alguna manera. Y aparece algo muy brillante. El ojo se va para ahí. O sea, sí. La miro a ella. Y después me voy a curiosear a ver dónde está. Así funcionamos. ¿Viste? Que es esto que está acá atrás. Y le saca atención a donde debería estar, que es en el sujeto, ¿no? La mirada. Esta, como el cuadro es más abierto. Acá este es más distractivo. Y acá no tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un poquito más de integración. Sé que es un puente. Bueno, debe ser un parque o algo por el estilo. Y ya no me voy tanto para acá. ¿Sí? Pero eso es efecto del encuadre. Muy buena. Muy simétrica. Muy linda. Único error. Corte de los pies. ¿Sí? De los zapatos. Los zapatos tienen que estar enteros porque acá te sobra un montón de aire arriba del cuadro. Que está bien que esté este aire. Porque me da toda la perspectiva, obviamente. Pero no al costo de cortar abajo. Vamos con las favoritas. Favoritas. Ah, me parece que las repetiste, ¿no? Ah. No. Bueno. Me gusta la primera. Es el mismo comentario que la que te hice en la anterior, ¿no? Cuando hay algo, bueno, que se vea. Esta no sé si la pondría en favoritas. Está un poco torcida para la derecha. Fíjate la horizontal de los escalones. Y tengo demasiada proporción de pierna en el cuadro. ¿Sí? Como que este volumen es casi tan importante como el volumen del cuerpo. Entonces, hace que la cabeza quede muy chica y las piernas queden como muy importantes. Quizás cortado medio cuerpo, sacaría las piernas. Con piernas me gustan las que hiciste, que se ven los zapatos, ¿viste? Que quedan mucho más estilizadas. Acá hay como mucho aplanamiento. Es una masa demasiado importante. Este, no sé. Creo que las hubiera sacado del cuadro directamente. Acá está mejor. No son tan distractivas. Está prolija. Esta está bastante derecha. Y cortaste, bueno, sí. Pero cortaste con intencionalidad. En la otra de los zapatos se cortó un filete. Y eso suena siempre a error, ¿viste? Error del cuadro. Esta está muy bien. Esta era la foto. Perfecto. Como si lo hubieras corregido. Acá sí, se ven los zapatos. Está bien el aire que le dejaste abajo. Que se vea un poco del escalón. Queda perfecto. Porque tiene relación ese espacio que hay abajo de los pies con el espacio que hay arriba de la cabeza. Sí, quizás la vertical me gusta un poco más. No sé. Estas de repente no son las que más me gustan. Pero fíjate también que está inclinada. ¿Sí? Hacia la izquierda. Eso es importante para la próxima. ¿Sí? Que te prestes mucha atención a ese aspecto. Gracias. 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 Gracias.